...en casa y disfrutar un poco de cine. Vamos con la primera recomendación, estamos hablando de Mala Educación. Es la última película de Hugh Jackman. Un Hugh Jackman que sorprendió a toda la crítica con su actuación en Mala Educación porque lo conocemos más que nada por ser esta especie de galán extraterrestre en películas como X-Men. También despuntando el vicio en algunas películas musicales con relativo éxito. Bueno, ahora vuelve con un drama con toques de comedia negra basado en la mayor estafa en el ámbito educativo de los Estados Unidos. Hugh Jackman es Frank Tassone, que era un hombre ejemplar, era un superintendente en un distrito escolar en Long Island, en Estados Unidos, que lo que hizo fue llevar a su institución a los más altos estándares de la educación pública. ¿Qué generó esto? Que se alzaran los costos de las propiedades del condado donde estaba este instituto y eventualmente todas esas zonas empezó a enriquecer un montón. ¿Qué pasó? Bueno, este hombre realizó una estafa de 11 millones de dólares en base a dinero que donaban diferentes organizaciones y diferentes personas en el distrito. Se quedó con toda esa plata y lo que hace la película es recorrer capa a capa cómo funcionó esta estafa y cómo es que, digamos, terminó en lo que terminó, que es con esta persona, está basada en hechos reales, esta persona está ahora presa. Recomendadísimo entonces para ver en NS Now esta película Mala Educación con Hugh Jackman, un descubrimiento interesante, la verdad, de las últimas semanas en materia de cine. Probamos con algo local, un documental. Clemente, los aprendizajes de un maestro. Es un documental realizado, realizado no, sino estrenado en 2018, seguramente se filmó varios años antes, por Pablo Casacuberta, que también es uruguayo, escritor, artista multifacético, también documentalista, que lo que hace es seguir los pasos de esta figura clave en la historia uruguaya, que es Clemente Stable, precisamente este hombre que, además de crear el instituto que hoy lleva su nombre, también planteó, fue como un distinto, digamos, para su época, dentro de un entorno sumamente conservador. Clemente Stable logró romper algunas barreras, logró hacerse lugar con ideas nuevas, con ideas revolucionarias, y, bueno, precisamente lo que hace este documental es seguir los pasos de Clemente Stable, que también, una de las figuras más icónicas quizás en nuestro país. Emblemática. Emblemática, sin duda, y que planteó muchísimos modelos alternativos en una época donde no era tan bien visto eso de la alternancia o de lo alternativo, así que también está disponible para ver en Vimeo, lo tienen que buscar, ingresan a Google, nada más ponen Clemente, los aprendizajes de un maestro, y les va a saltar el link directo para ver gratuito también en esta plataforma. Súper interesante. Y para que no sea solo el nombre de un instituto, ¿no? Tal cual. Exacto, un hombre que tuvo una vida súper particular, porque él estuvo mucho en contacto con la naturaleza cuando era chico, y se estima que, a partir de ahí, fue que empezó a tener este interés por la ciencia que eventualmente terminó en el desarrollo de un instituto que hoy también está dando que hablar en el marco de la pandemia. Tal cual. Perfecto, me encantó, Facu. Así que son recomendaciones que quedan planteadas. Muy bien.